Si, sin duda. Pará, ¿querés que pase para allá y grabe? No sé, porque capaz que esto no les vuelva a pasar, chicos. No, la verdad es que no. Pasá, pasá que tenemos que cerrar la puerta. No, pará, nos vamos a quedar los tracans. Sí, sí. Bueno, ok. ¿Esto por qué cerro la puerta? Porque esto no es la puerta y si se va se va a descontar en toda habitación de algún lado. Por ahí no agarramos. Entonces nosotros tenemos que cerrar acá con él. Está bien, a solas con él. Exactamente. Acá todo volará. ¡Está bien! Yo me subo arriba del vídeo. Encima es re grande. Es re grande, viste, yo te dije. Pero, ay Dios. Con fuerza, con fuerza. Se te resbala. Sobrecita. El tipo que no quiere salir. Venía acá, nadie te va a hacer nada, me vamos a comer. ¿Sabes qué rico que es esto? Ay, no. Está moviendo la cola, me parece que está contento. Está chascado. Ay, pobre. Sabes picar un pelinador. No, no. Agarrale la cola. ¡No! No es necesario. Pero no quiere hacer nada. Porque no te aguante. Porque no te aguante. Nadie quiere hacer nada. Capaz que se está agarrando con las manitos, ¿no? Se mete. No pasa que tiene, viste, el inodoro. Sí. Una vez que se traba adentro. ¡Ay! ¡Salí! Agarró, ¿no? Hay que intentar. No, no. Más nosotros. Me falta otra mano. Ahí va a salir, ¿eh? Ahí va a salir. No se asusten, ¿eh? No se asusten, ¿eh? No se asusten, ¿eh? No se asusten porque esto... Llamar a un dedo. Me caes. Me siguen con la cola. Esperá. ¿Para ahí? ¿Si le metes la cola primero? Correcto. No, no. Sacame las cables. Pero tengo que bajar y agarrar bien porque si no... La fuerza que hace, ¿no? Sí. Es que este... Sabe que muerde esto, ¿no? ¿Muerde? Sí. Ay, la puta. Ahí está saliendo, ahí está saliendo. Mirá, mirá. Ah, te está recagando palo. Bueno, muy bien. Capturaron a la fiera, ¿eh? Impecable. Ponerlo en el piso. Muerda. No se escapa por ningún lado, ¿no? No. No, dislike. Bueno. Pobrecito. ¿No?